Número 2 Número 2 Saludos navegantes Para asegurar un viaje seguro Recuerden mantenerse sentados Con el cinturón de seguridad A ajustado Y las manos, brazos, pies y piernas Dentro de la balsa Que cuiden a sus niños Oh, y no olviden No alimenten a los osos Why, hello, rafters For a safe ride Be sure to stay seated With your seatbelt fastened Keeping your hands, arms, feet and legs Inside the raft Don't forget to watch your kids And please don't feel it No Hola, nada más Vámonos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.